Yo tengo la mejor voluntad de arreglar, de vuelta al niñano, organizarnos. Esta lucha de todos, acá se está entre medio de todos los obreros, es para todos los obreros, no se pelea ni para Juv ni para Berlín, se pelea para todos los obreros del departamento. Estos logros son para ellos, gracias a esas 300 almas que se expresaron en pie de lucha, que hay que darle gracia y también admirar a esa gente. Pero digo, si es por ese tema, nosotros regimos de un estatuto que lo respetamos, que es lo único que tenemos, ¿no? Entonces digo, yo no puedo tampoco quebrar el estatuto ni mi directiva cuando te come, apoya la decisión del presidente y yo la de ellos. Nosotros tenemos un estatuto, las asambleas se hacen en Freyvento, eso es lo que dice el estatuto, y no hablan ni de un congreso, pero eso se arma, antes yo me acuerdo que en otra directiva el presidente iba y elegía tres en cada localidad, los tres de confianza, porque eso es lo que van a transmitir la ayuda del presidente fuera del departamento. Voy a agregar que el viernes 13 de julio, cuando estaba el conflicto, se le invitó a las subcomisiones a una asamblea que iba a ser las 7 de la mañana, se las invitó el día anterior, quiere decir que las subcomisiones estaban en conocimiento de lo que estaba pasando. Las subcomisiones, por la temática de cada localidad, no vinieron a Freyventos, pero sí estaban en contacto con la comisión directiva. El conocimiento de ellos estaban, se los llamó por teléfono, no se les mandó correo electrónico, después nosotros recibimos en pleno conflicto, el día 12 de julio, en pleno conflicto, donde nosotros no podíamos irnos a hacer una recorrida porque el conflicto estaba latente, cualquier movimiento que hiciéramos se podía armar algún problema, recibimos una solicitud de plenario para que nosotros les explicáramos a las subcomisiones la situación. El día 19 de julio recibimos otro pedido de plenario, donde nosotros les contestamos, y se les invita a hacer un plenario en Freyventos, ellos no aceptaron porque tenían argumentos que querían realizarlos en el interior del departamento. La comisión directiva, se trae a la comisión directiva, la comisión directiva el día lunes propone hacer un plenario en Jun, como dijo Miguel, también ahí la subcomisión de Jun, que es la que organizó a todas las otras subcomisiones, y es la que está representando en el interior, porque son allegados, o en fin, manifiesta que no van a participar de dicho plenario porque, como dijo Miguel, la compañera estaba enferma. Nada más que para aclarar eso, que estaban en conocimiento, para que quede claro. Gracias por ver el video.